Hola a todos, soy Kurekiosk, bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy regresamos a Fall Guys, en esta ocasión vamos a jugar unas partidas nuevas, estábamos en la víspera de la nueva temporada, de hecho ya faltan 5 días nada más, en estos días voy a estar haciendo el directo para subir todos estos niveles que me hacen falta hasta el nivel 28 para terminar de desbloquear este skin mínimo, que es la que me llama la atención más o menos, si podemos llegar a la 31, ah digo, al nivel 31 donde tenemos más coronas pues mejor, pero mi objetivo, mi objetivo es el nivel 28. Si tenemos el gesto pues mejor, ya dependiendo de como nos vaya en el directo en estos días, pero bueno, en selector de shows tenemos copa de la pelota loca, vamos a probarlo a ver que tal nos va, no soy muy fan de este tipo de shows porque en general no me gustan mucho los juegos de pelota en Fall Guys, pero vamos a ver, vamos a dar una oportunidad, perfecto empezamos con la pelota loca, este es un juego por equipos, vamos a ver que tal nos va, pues somos bastantes, bastantes en esta ronda, a lo mejor y son de rondas cortas, no se si ganamos, un equipo en general nada más, tenemos un equipo en general nada más y ya nos den la corona, o solamente llegamos a una ronda final y pues ya, ya dependiendo de los resultados es eso, pues vamos a ver que tal nos va, uy, de momento vamos, 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 vamos tratando de. Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, eso de ahí, uy, eso de ahí Uy, eso de ahí, ahí está Vamos a llevarnos la del otro lado No, 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 a ver, a ver, a ver Todas están de este lado de la portería No, 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 cómbrale A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Todos están aquí amontonados Esa pelota va a entrar, esa pelota sí va a entrar sí o sí Pues nos llevan un punto Uy No sé cómo hacen esos tiros tan largos Tan grandes, hay unos que nada más No se están moviendo, como ese de ahí Que no sé para qué realmente se Se metió, ahí va otro Vamos 2-0 Por eso les digo que no, pues no son De mi favoritismo Este tipo de shows Por lo mismo, porque no entiendo Cómo son los disparos Cómo es que logran llegar A tan lejos los disparos De estos sujetos Y pues nosotros nada más no podemos No podemos A ver, a ver Ah, ahí está Ahí está Vamos a tratar de sacarla de aquí Bien Uy 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 Uy, 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 uy A ver, a ver, a ver Lo ubicamos Ahí está Les digo, no, no entiendo No entiendo cómo 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 disparar fuerte Pero bueno Vamos Vamos Ahí está Bueno, mínimo disparamos algo fuerte Hay que apurarnos Si queremos empatarlos mínimo Ahí está Bien, bien, bien Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Tenemos 15 segundos para empatarlos Porque si no Ya De plano No No, 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 no Tenemos 9 segundos para meter una Un, pues un gol Pero no No, aquí vamos a quedar Aquí vamos a quedar Les digo, es un poco complejo Es un poco complejo Salimos Vamos a darle una oportunidad más A ver qué tal nos va A ver si el equipo nos conviene De alguna u otra manera Porque así no Así no Así no me gustó mucho Que digamos Pues de experiencia Ganamos 30 Así que digamos que mucho Pues no Vamos a ver qué Qué tal nos va en la siguiente ronda Vamos a probarlo Perfecto Otra vez Vamos empezando con pelota loca Vamos a ver qué tal nos va Porque Pues así que digamos Muy, muy bueno No nos fue la última vez Hay alguna modificación extraña En las pistas Mínimo hay un péndulo ahí Tratando de evitar Que metan gol Pues vamos a ver Vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver qué tal nos va Porque sí está Uy, sí está algo complejo Más porque pues los equipos Les digo que aquí ya va Más por decisión de equipos Uy, 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 uy Esa sí la alejo Sí la alejo yo solito Ah Ahí está Ah, la alejamos La alejamos Bien, bien, bien La alejamos, la alejamos La alejamos del sitio Uy, ¿ven eso? ¿Ven esos golpes? Y miren Ahí hay uno Ah, sí Unos, unos del equipo Que nada más no están aportando Para absolutamente en nada En nada No están aportando nada Solamente están ahí Eh, bailando Creo que solamente tenemos esta pelota No sé en dónde se fue la otra Que me sueltes A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Bien Tienen una oportunidad Ah Ahí está Ahí está Ahí está la otra pelota No sé en dónde la tenían Vamos Vamos Ah Les digo no sé cómo disparan tanto A veces ya está Se me hace muy raro eso, eh Se me hace muy raro Porque nunca Nunca, nunca he visto cómo Más un cocodrilo Es un cocodrilo Y que está ahí disparando Y no veo Pues no veo cómo No veo cómo Que la detengan ahí Bien, perfecto Deténganla ahí Bien, bien, bien Ah, no, ya fue Ya fue esa Ahí está el primero del otro equipo Nuevamente Ahí va el segundo del equipo Nuevamente No Así no se puede Así simplemente no se puede Así no No, 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 no Porque Yo creo que ya en la siguiente Nos vamos a ir Directamente a un juego normal A ver qué tal nos va Porque así no me gusta Ahí está Ahí está Veo muy, muy complicado Que podamos seguir avanzando Ah, seis segundos Y necesitamos meter otro gol No, pues ya fue Ya fue de nuevo No, no, no Creo que son del Creo que es del show Que menos me gusta Pero bueno Como hay cosas buenas Hay cosas malas en el juego Y pues este show Nada más no me termina de convencer No, 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 no No me termina de convencer Yo sé que también soy un parte malo En este show Pero bueno Vamos a cambiar tantito de aire Vamos a ¿Saben qué? Vamos a darle una oportunidad Una última oportunidad Y como quede Como quede el 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 video Espero que podamos pasar una ronda Tan siquiera Pero bueno Vamos a ver qué tal nos va Otra vez comenzamos A ver si de pura casualidad Esta es la buena A ver, a ver, a ver Por cierto En lo que va iniciando Muchísimas gracias a todos Por el apoyo A los nuevos suscriptores Bienvenidos Muchísimas gracias por el apoyo Espero les sea Del agrado Bueno, les dé el agrado De ustedes el contenido Y pues bueno Estamos del equipo amarillo Equipo contrario Que hemos estado jugando A ver qué tal nos va A ver qué tal nos va Porque ahorita pues Todas las partidas Las ha estado ganando El equipo amarillo Y... No, no, no puede ser No puede ser Ahí vamos otra vez Ahí vamos otra vez Esos sujetos solamente Se están peleando ahí en medio En vez de que ayuden A lanzar las pelotas Bien, bien Va a entrar esa Va a entrar esa Buena, buena, buena Entró esa Tenemos que Tenemos que tener cuidado Con este koala Bien Vamos a Vamos a ubicar esta pelota Que la lancen Que la lancen Que la lancen Pero hacia acá No A ver, a ver, a ver Aguanten No, va a entrar esa también Va a entrar esa también Ay, no puede ser No puede ser No puede ser Hay que esperar aquí La pelota Uy 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 A ver, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A ver, a ver Esa está muy bien posicionada Las dos están bien posicionadas Solamente hay que tener cuidado De que no la lancen tanto Ahí está Les digo que no entiendo Cómo la lanzan tan fuerte O tan lejos Está muy extraño todo Agh Agh Simplemente No, 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 no Agh Buena, 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 buena A ver, a ver, a ver Vamos uno, uno Vamos a uno, uno Aún hay una posibilidad Que me sueltes Aún hay alguna posibilidad Aún Aún no están las cosas perdidas En esta En esta ronda Uy Uy Tal vez sí Tal vez sí Tal vez sí Tal vez sí está perdida todo Tal vez sí está perdido todo Agh Vamos Vamos Tenemos Ahí está uno Que le lanzó para este lado No A ver, a ver, a ver, a ver Vamos dos, dos Vamos dos, dos Vamos dos, dos Ahí va la otra pelota Vamos a centrarnos en esta Que los demás se encarguen De aquella A ver Nada más que no la lancen Hacia este lado A ver A ver, a ver Cinco Cuatro No, 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 no Vamos a darle una última oportunidad Una más y ya Una más y ya Y si no Como queden Como queden Porque así me estoy frustrando un poquito Perfecto Otra vez Vamos a comenzar Al parecer hay otra modificación nueva Puede que sea el video más vergonzoso que he tenido Porque no he pasado de la primera ronda en todos los sitios Ahí están esos sujetos Nada más divirtiéndose con las plataformas en vez de que ayuden Ay, no A ver A ver A ver, a ver, a ver A ver Ahí está El primer La primera anotación del otro equipo No sé qué suerte tengo yo No soy No, en serio No sé qué suerte tengo yo Para que nos toque puro Puro equipo malo Ahí está El porterazo El del otro lado Acaban de ver cómo Cómo acaba de bloquear esa Esa pelota, ¿no? Por eso les digo Porterazo del otro lado Pero bueno Ahí está 3-0 Ya estás mejor Ya estás mejor reír Porque miren Aquí hay sujetos que nada más se la pasan Aventándose en la plataforma Creo que ya nada más es de suerte Si de pura casualidad te toca un equipo bueno Pero bueno Ahí va otro gol Creo que esta es la peor partida que hemos tenido Ahí va otro sujeto que nada más se está aventando Ahí va otro gol A ver, a ver, a ver A ver Esa va a entrar Esa va a entrar Pero no hay forma de que la bloqueemos Ahí está Bloqueamos esa Buena Ahí está A ver, a ver, a ver Ah Ah No, no No, ya No, olvídenlo Vamos 7-0 7-0 Creo que Creo que para cerrar el video Como la peor La peor La peor La peor La peor rondas que he tenido En 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 Creo que es esta Bien La primera Nos aventamos Pues ya que Ya que Vamos a perder Si o si Vámonos A ver, a ver, a ver No, saben que Pues vamos a Vamos a Tratar de hacer Pues un último esfuerzo Creo que incluso Estas están saliendo Ahí está Uy Ahí está Ahí está Ahí está No, nada más No se pudo el día de hoy Eh, mañana vamos a intentarlo Con el show principal Porque nada más No puedo con esta ronda No No se me da Creo que no No es mi ronda No es mi Mi modalidad Eh, preferida Pero bueno Creo que estuvo bien Para probar algo nuevo Eh, quedó en vergüenza Porque no pude pasar ninguna Pero de todos modos Creo que estuvo bastante bien El día de hoy Espero les haya gustado Les haya entretenido Muchísimas gracias Por el apoyo Ya saben Si tienen algún comentario Dudo o sugerencia Háganmelo saber En la caja de comentarios En las redes sociales Todos los links Están en la descripción Muchísimas gracias Por el apoyo A cada uno de ustedes A los nuevos suscriptores Bienvenidos Muchísimas gracias Por el voto de confianza Y espero que les guste el contenido Nos vemos el día de mañana Con un video nuevo En este caso va a ser de Fall Guys Espero que ya nos vaya mejor Vamos a cambiar De este lector de show A lo show principal En el siguiente día Pero bueno Espero les haya gustado Nos vemos el día de mañana Con un video nuevo Y ahora sí Cuídense mucho Adiós Adiós Adiós